Un año después del paso de la supertormenta Sandy, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, se reunió con miembros de la policía y bomberos, así como con voluntarios en áreas afectadas donde los trabajos de reconstrucción aún continúan. Es un día para reconocer a todas las personas que han hecho tanto para ayudar al proceso de recuperación, de reinicio en nuestro estado, y por favor sepan que digo comenzar a recuperarse porque todavía hay mucho por hacer. En ciudades como esta, en Seabright, que está rodeada del mar, así como del río, las aguas de estas dos corrientes se unieron destruyendo casi todos los negocios comerciales que inclusive un año después todavía se encuentran cerrados. Sin embargo, el trabajo de voluntarios como Christian Valencia ha sido esencial en el proceso de reconstrucción. Las personas todavía están aburridas, los afectaron mucho, pero siempre tienen mucha fe. A la cual damnificados como Debbie Fortier se aferran tras 365 días sin casa. Estamos física, emocional y espiritualmente desgastados. A veces nos decimos, ¿será que vale la pena? ¿Será que alguien nos está escuchando? Esto mientras se pregunta dónde están los 47 mil millones de dólares en fondos federales, de los cuales tan solo unos 5 mil millones han sido usados para asistir a los damnificados, a quienes el presidente Barack Obama les envió un mensaje en este aniversario. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero es con ese espíritu que lo continuaremos haciendo por nuestros compatriotas que todavía necesitan una mano. Espíritu que motiva a esta comunidad. Ayudar a las personas, a los que estén en necesidad y siempre estar ahí cuando lo necesiten aún. Desde Nueva Jersey, Celia Mendoza para La Voz de América.